Hola amigos de Residencia Educativa, espero estén pasando un excelente día. Hoy les traigo el cartucho 3220. El punto 32-20 fue el primer cartucho de acción de palanca para jugos pequeños que produjo Winchester. Se introdujo inicialmente como un cartucho de pólvora negra en 1882. Para casa menor, casa de limañas y ciervos. Colt produjo un revólver de acción simple con cámara para este cartucho unos años más tarde. El nombre, punto 32-20, se refiere a la bala calibre 32 y la carga estándar de pólvora negra de 20 gramos. Sus medidas son, en su base 10.10 milímetros, en su camisa 32.51 milímetros y con una longitud total de 39.41 milímetros. Este otro cartucho es el 38-40. El cartucho fue introducido por Winchester en 1874 y se deriva de su punto 44-40 Winchester. Este cartucho se introdujo para rifles, pero en su reintroducción ha tenido cierta popularidad como cartucho de revólver. No es particularmente adecuado para la casa mayor, pero fue popular cuando se introdujo junto con el anterior punto 44-40 Winchester para la casa de ciervos. Se puede utilizar con éxito en animales de caza más pequeños y para la autodefensa. Los cargamentos actuales son destinados a los revólveres. Sus medidas son, en su base 13.04 milímetros, en su camisa 32.77 milímetros y con una longitud total de 40.14 milímetros. Nos vemos en la próxima.